A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. El hombre siempre sintió miedo de mi tamaño y de sazón porque no podía poseerme. ¿Para qué servirá un animal tan grande? Se ha preguntado el hombre desde el inicio de los tiempos y yo lo he observado desde que se acercó por primera vez al mar. Descubrió que su cuerpo no era apto para conocer la profundidad del agua, pero que podía valerse de algo que flotara para desafiar el ímpetu de las olas. Así, vi cómo el hombre se movía a la superficie sobre cuatro tablas frágiles. Nos miramos manteniendo una prudente distancia. El hombre con recelo y yo con curiosidad y asombro por su empeño. Admiré su valor e insistencia en enfrentarse al oleaje, navegando en embarcaciones que no soportaban los embates contra los arrecifes ni el rosa de los afilados corales cuando se centraban en aguas poco profundas. Ya aprenderá, me decía al verlo porfiado y tenaz, aunque siempre navegando sin perder de vista la costa, temeroso del desafío del horizonte. Esa es la voz de la ballena blanca en Historia de una ballena blanca de Luis Sepúlveda, quien visita desde el más allá esta república de las letras. Luis Sepúlveda destacadísimo, escritor, guionista, director nacional, que falleció hace pocos días producto de complicaciones derivadas del coronavirus y a quien le rendimos homenaje con esta edición de la República de las Letras. Estamos con Patricio López. Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches, aunque hay sol, no sé. ¿Qué tengo que decir? Buenas noches, obvio, ¿no? No sé, lo que le salga. ¿Qué se dice en estos casos? O sea, tú decís, hay sol, mira, el Alberto está en pleno jardín soleado. Así que la gente que están viendo en YouTube, en directo, a esta hora, sepa que hacemos magia con el tiempo. Así es. Ahora, yo quiero decir algo, disculpa Alberto si con esto destruyo tu imagen, porque hay gente que probablemente piensa que Alberto se siente en el patio, así para demostrar su manera plácida de sofear por encima de las bolas de la vida, pero la única verdad al respecto es que su casa está gobernada por sus hijos. Y el patio también. O sea, en este momento... Está en el vértice de la propiedad. Exacto, en un rinconcito, de hecho, exactamente. Ven aquí una rejita, estoy en el rinconcito de todo el espacio, logrando además controlar desde cierta altura la situación de los niños y su proximidad permanente al accidente. Bueno, igual es apropiado porque este es un cuento, una novela para jóvenes de 8 a 88 años. Sí, sí. Y nos sirve para adentrarnos, pero además, Alberto, tú eres el único a nosotros que está haciendo cuarentena con niños. Sí, y además que mi cuarentena en todo el periodo de tiempo ya ha sido obligatoria. Sí, pues. Entonces, yo soy el único pedacito del país que ha estado en cuarentena todo el tiempo. Es verdad, el otro día entrevisté a una vecina tuya y decía, parece que se nos olvidaron de esta zona de Ñuñoa, nunca dejó de estar en cuarentena. Sí, pues. Se olvidaron, efectivamente, porque ni los datos respaldan la situación. O sea, es como, ¿por qué? No, no importa. Ahora entra no sé quién, salen todos. Tengo una respuesta para ti, Alberto. Porque en tu barrio no hay inmobiliarias. Si hubiera inmobiliarias... Habría salido cerrando la cuarentena, es verdad. Iba a decir, ni... Qué grande pato. Qué grande pato, sí. Pero bueno. Esa es la justificación sanitaria. Tengo una gran anécdota que es sobre Luis Sepúlveda. Por favor. Es de Rivera Letelier, pero es sobre Luis Sepúlveda. Juega. La voy a desclasificar sin pedirle permiso a Rivera Letelier. Total, no nos está escuchando, seguro. Mira, me contaba Rivera Letelier que una vez estaban haciendo una gira, los habían invitado a cinco escritores latinoamericanos. Los dos de ellos eran chilenos, era Rivera Letelier y Luis Sepúlveda. Y estaba entonces, era un recorrido por fundamentalmente Francia. No solo Francia, pero fundamentalmente Francia. Entonces arrendaron un auto y Luis Sepúlveda dijo, no, yo manejo. Porque él vivía allá, entonces conocía todos los caminos, había recorrido Francia en auto y todo el cuento. Entonces iban en el auto, estos cinco importantísimos escritores, lo más destacado del continente en el momento, muy exitosos, qué sé yo. Y entonces Luis Sepúlveda va manejando y dice, ¿se imaginan chocamos? Mañana en los diarios dirían, murieron los principales escritores latinoamericanos. Y Rivera Letelier agrega, y su chofer. Bueno, esa anécdota nos sirvió para instalar al personaje. No sé si tú lo habías leído Alberto, pero con Pato comentábamos que ninguno de los dos había leído a Luis Sepúlveda. Y escogimos... Mira, y escogimos una de sus últimas publicaciones, esto se editó Tusquets, pero ahora random, ¿cierto? El año pasado, finales del año pasado, y fue una de las últimas cosas que se editó de él, de este Luis Sepúlveda, que además se movió en la narrativa juvenil, donde fue tremendamente exitoso, y también en las novelas más adultas. Y no sé, es curioso que finalmente nos encontramos con esta, para rendirle homenaje. Sí, una escritura, por lo menos en esta, que efectivamente no tenemos más puntos de referencia, más que los comentarios de terceros, siempre relevantes, pero al mismo tiempo impropios. Es como una escritura que tiene un cierto rasgo, que podría tener que ver con la temática, cierto rasgo bucólico, no sé, por ejemplo aquí yo anoté una parte donde dice mi mundo está rodeado de silencio, ningún ser se queja, grita, gruña o chilla bajo la superficie, y solo los seres mayores interrumpimos a veces el silencio. Ese tipo de escritura, digamos, que es contemplativa, que es distante de alguna manera, que tiene cierto tenor más pausado, es algo que caracteriza bastante al libro. Me imagino que no es algo constante. Me imagino que no es algo constante en su escritura, me refiero, pero de alguna manera siento que hay una búsqueda allí de cierta calma. Sí, mira, quizás otro dato referencial que sirva también para ponderar el libro, la mañana que murió, perdón, el conocimiento de la muerte fue en una madrugada, entonces, por lo menos de acá de Chile, cuando amanecimos nos enteramos de la noticia, bueno, debo confesar que yo como director de la radio la sabía antes, una persona, o sea, el entorno familiar de Luis Sepúlveda, sabiendo de la cercanía histórica que él tenía con la radio, autorizó a que se nos avisara antes para preparar todo el material. Así es que nosotros estábamos preparados. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa mañana entrevistamos a Víctor Hugo de la Fuente, el director de Le Monde Diplomatique, que era uno de los grandes amigos de Luis Sepúlveda, y que además habían sido compañeros de militancia. Víctor Hugo, entre otros, fundó acá en Chile la filial, o no sé cómo llamarla, de ATAC, que está... Así es. Ese nos pegó por un segundo, Patricio. Seguro lo está llamando por teléfono. Le pasa casi a cierto tiempo con Pato que lo llaman por teléfono y su internet hace ahí una crisis. Vamos a esperar que regrese, pues se quedó absolutamente pegado. Ahí regresaste, Pato. Te quedaste pegado cuando estabas hablando de ATAC. Dijiste ATAC y se cortó. Algo pasó. Bueno, ATAC, listo. Y luego... Y luego, en la entrevista a Víctor de la Fuente... No, de verdad me voy a autoeditar. En la entrevista a Víctor Hugo contaba que Luis Sepúlveda había tomado la decisión de vivir su último tiempo en Chile, de volver. Y que desde hace un tiempo era un viajante recurrente a la zona de Puerto Montt. Y tenía decidido, incluso se había comprado una casa en Puerto Montt, vivir sus últimos años en esa zona del sur prepatagónica, ¿no? Y claro, si uno junta este libro que fue, entiendo, el último que escribió, al menos el último que se publicó en vida, junto con esta decisión, uno podría también interpretar este libro como el inicio de un camino de regreso que finalmente no fue, ¿no? Y eso le da al libro también un tono especial a la luz de lo que aconteció posteriormente. Eso, hay otras consideraciones que las podemos comentar después. Me parece. Ahora, él vivió sus últimos años en España, en Girón, y tú escogiste una canción ad hoc al respecto, Patricio. Ah, sí. Es que estuve a punto de poner un fado, porque me acordé de la entrevista que le hizo a Cristian Barque en Amicia, donde le preguntaba a Cristian Barque en Amicia si ella vivía en Lisboa cerca del mar. Y Amicia le contestó que no, porque el mar hacía demasiadas preguntas. Y claro, eso hubiera justificado un fado, y la verdad es que este libro parte con las preguntas, ¿no? Las preguntas tanto del niño como del adulto que está a su lado, que es el propio Luis Sepúlveda. Y claro, esta canción es una canción precisamente de un barco pesquero, ¿no? Donde aparecen muchas preguntas. Por eso elegí Playa Girón, de Silvio Rodríguez. Bueno, vamos a escuchar eso entonces. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras, como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobrecubiertas, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, a los hombres del Playa Girón. Que escriban, pues, la historia, su historia, a los hombres del Playa Girón. La ballena azul le dijo, entonces, que no eran estrellas lo que brillaba, sino algo que los hombres llamaban lámparas, y que en ellas ardía una parte de nosotras. No nos cazaban para alimentarse de nuestras carnes, sino por el aceite de nuestros intestinos, que al arder iluminaba sus moradas. No nos mataban por miedo a nuestra especie. Lo hacían porque los hombres temen a la oscuridad, y las ballenas poseíamos la luz que los libraba de las tinieblas. Los hombres, pensé, tan pequeños, qué enemigos, tan implacables, pero en el ojo del cachalote anciano vi que en la costa, más allá de la isla Mocha, había otros hombres diferentes, llamados lafquenche o gente de mar. Luis Sepúlveda con la historia de una ballena blanca. Ahí está el libro, para quienes nos están mirando por YouTube, ahí está el libro, Tus Kets, ahora random, de Luis Sepúlveda, la historia de una ballena blanca. ¿No contamos la historia? ¿Qué? Cuenta la historia, así yo después digo la cabeza de pescado que iba a decir, pero no... Literalmente, la cabeza de pescado, la cabeza de ballena, en este caso. La cabeza de ballena. No, solamente que los dos extractos que hemos leído, que leyó Alberto, que leí yo primero, son casi el 90% del libro, que es el relato de la propia ballena, porque el libro comienza con una ballena que vara en la costa, y un diálogo entre un adulto, que el mismo Sepúlveda asumimos, con un niño lasquenche, que le permite a este adulto escuchar la voz de la ballena a través de una concha marina. Y desde ahí viene todo el relato, entonces conocemos todo este relato desde el punto de vista de la ballena, que no es cualquier ballena, luego vamos a descubrir quién es. Dale con tu cabeza de ballena, López. Sí. Veo que este programa es con progresión dramática. Ya más adelante les voy a contar quién es la ballena. Estén atentos. Vaya la sintonía. Que además tengo material aquí de apoyo, para contarles quién es la ballena. ¿En serio? Ah, mira. ¿En serio? Mira, muy bien. No, mira, lo que quería comentar es que a estas alturas pudiera parecer que estamos corriendo el riesgo de la impostura, si decimos que en todos los libros que hemos leído puede haber una conexión con lo que estamos viviendo. Pero yo la encontré. Yo también. Porque resulta que como consecuencia de nuestra reclusión, bueno, lo hemos hablado también en la radio, en el noticiario de la mañana, se han producido fenómenos como los que se ven en todas las ciudades, ¿no? La supuesta irrupción de animales que nunca habíamos visto, que en realidad simplemente están volviendo al lugar donde nosotros los expulsamos. A mí de verdad me produce asombro ver las copas de los árboles. Yo voy y vuelvo todos los días a la radio, soy una de las cuatro personas que estoy yendo a la radio, y especialmente de vuelta cuando ya es de día, de verdad pajaritos que yo nunca había escuchado y que nunca había visto en las copas de los árboles. Y bueno, y con todas las consecuencias que esto tiene además en la disminución del estrés de las especies, lo cual ha favorecido los procesos de reproducción, y hay el anuncio de que van a mejorar muy notablemente los números de las especies en peligro de extinción. Y digo todo esto porque esta crisis nos ha hecho volver a ver algo que se nos había olvidado muy radicalmente, y es que somos parte del reino animal. Y que nuestra conexión con las otras especies no es una conexión necesariamente de una posición de superioridad, sino como parte plena de. Bueno, ustedes saben, se supone que una de las señales de la evolución para bien del ser humano es que dejó de considerar al sol, a la luna, a los animales como deidades, y entonces se supone que llegamos a un estado superior de evolución cuando empezamos a considerar a los seres humanos como deidades, o por lo menos deidades con forma de seres humanos. Bueno, esto de volver a las leyendas, o uno podría decir a las fábulas también, nos muestra cómo uno a través de la relación con las especies puede construir historias, ¿no? Y puede construirse relatos de por qué ocurren o no ocurren determinadas cosas. Y eso me pareció súper interesante, súper pertinente para lo que estábamos viendo, porque la idea inicial de todo esto es un cachalote varado en la playa, ¿no? Pero a partir de eso se abre toda esta dinámica que nos devuelve a las leyendas de nuestros pueblos originarios del sur, y en las cuales, por esa sensibilidad, es que precisamente uno puede construir historias a propósito de una ballena, ¿no? Entonces, es un cambio, ¿no? Estamos en una suerte de paradigma que parece devolvernos al reino animal, que puede que eso después se nos olvide, y en dos años más nos matemos de la risa con nuestra hipótesis optimista respecto a lo que iba a pasar después de la cuarentena, pero por lo menos es algo que está pasando y que hay mucha gente que le está dando vuelta. Sí, yo creo que, bueno, ese planteamiento, la gracia de ese planteamiento no está en el planteamiento en sí, que es un planteamiento más o menos conocido, que sabemos que los pueblos originarios tienen una relación con la naturaleza que es integrativa y no es excluyente, y que ellos tienen una capacidad, como por ejemplo aquí se describe, que las mismas ballenas son posibles de ser guiadas por los lafquenches, estamos hablando de pueblos que tenían una capacidad de vivir en el mar sorprendente, de personas que de repente se ha sabido de casos de tener que estar seis meses en alguna especie de galera en el mar ininterrumpidamente, viviendo allí de manera constante, y por tanto hay una, esa relación tan cercana, sabemos que es así, que es una relación muy potente, pero la gracia de esto es que al ponerle lenguaje a la ballena y al establecer la descripción desde allí, nos ponen una condición completamente distinta de la forma de establecer la relación. Desde el sujeto subalterno, compañero. Sí, exactamente, pero además la gracia que tiene Luis E. Púlveda, y eso me gustó, es que no es una cosa que uno podríamos decir panfletaria, o sea, no es un discurso que uno diga, ah, todo el rato la reivindicación estrictamente política de lo que significa ese sujeto subalterno, ni ninguna metáfora que conduzca a una visión facilista de esa metáfora, sino que efectivamente está esta misión pausada, tranquila, en la cual la naturaleza juega consigo misma en su propia lógica, como animalitos, que son también estos niños aquí cerca. Yo creo que es bonito ver cómo la vida se hace espacio. Me parece que hay algo también que es bueno recordar, ¿no? Y que probablemente esto de ver a los elefantes caminando por las carreteras o a los leones o a, no sé, los venados en las ciudades, etc., nos hace el ejercicio recordar de ponernos en algún, poner en referencia básicamente cómo nos hemos tomado espacios que no son nuestros. Y un poco el ejercicio que hace acá, de una manera muy dulce, hay que decir de nuevo que el libro es un libro de literatura juvenil, es contar esa historia desde ese lugar, desde el animal antiguo que tiene sus propias lógicas y sus propias maneras para espejearnos la manera brutal en que al hombre se ha relacionado con la naturaleza, con el mar y con las ballenas en general. Bueno, y esa osadía de Luis Sepúlveda, además de escribir literatura que tiene la búsqueda igual del joven, desde un escritor que ya la relación con la juventud es meramente literaria en el fondo y por tanto eso es muy potente, o sea, alguien que toma ese riesgo que pretende esa vinculación es muy interesante como acto. Sí. Ahora, Alberto tiene mucha razón, que es un libro muy cuidado, muy poético, es muy poético en forma y contenido, a pesar de que es breve. Y por lo tanto no cabe en nada que uno pudiera calificar de confrontacional o de político, pero sin embargo sí lo es, porque cuando lo que plantea es una alianza, una relación cómplice, complementaria entre las ballenas, por ejemplo, y los seres humanos que se dedican a las economías de subsistencia, que son los pescadores, pero a su vez en confrontación con quienes se dedican a la pesca industrial, está poniendo un mensaje que es estrictamente político, o sea, es una defensa de la pesca artesanal, es una crítica de la sobreexplotación de los mares, pero todo esto, como dice Alberto, sin decir nunca jamás o siquiera insinuar esto que yo estoy contando, es simplemente por la mera descripción de la trama y de la relación que se da entre estos personajes o entre estos paradigmas que se produce esa conclusión. Entonces, obviamente el libro al final es profundamente político de la más bella manera posible, que es sin eslóganes, sin alarde. Exacto, bueno. Que es la mera manifestación de la relación entre las formas de ser humano y la naturaleza. Entonces, podríamos aprovechar de poner el tema que tenía yo, ¿no? Eso es exactamente lo que iba yo a decirte. Es que hay un tema que a mí me encanta que en esta versión, además, en particular, en específico y casi de modo exclusivo y excluyente, que es de una cantante que cuando la escuché por primera vez en mi vida hace muchos años y me robaron ese disco alguna vez, fue impresionante. Impresionante que es Coco Taylor y su versión de Modern Nature, que es un tema que en esta versión de verdad los va a dejar así, subsumido en la grandeza de un espíritu de una gran ballena como es Coco Taylor. Perfecto, entonces, vamos a escuchar con el alto juicio de Alessandro que apareció ahí para saludar también. Hola. ¿Te fijaste Antonella que Adidas es el sponsor oficial de la familia Ballón? Sí, lo tengo muy claro. La semana pasada Federico y ahora Marco Oficial. Así todas las cosas. Bueno, vamos a escuchar entonces a Coco Taylor con Modern Nature. I said hey, hey yo, Mother Nature's back in town. I'm here to take a business, ain't got time to fool around. I'm looking for my man, yo, I'm serious there's a heart attack. Now one of you women stole him and I'm here to get him back. Don't mesh with Mother Nature cause you'll be sorry if you do. I'll rain on your parade and I'll storm all over you. I got up early this morning I had love on my mind could have found me someone else but I'm not the cheating kind. So I'm giving you fair warning every word I say is true. If you got my man turn him loose if you know what's good for you. don't mess with Mother Nature you'll be sorry if you do. I'll rain on your parade and I'll storm all over you and I'll storm all over you. and I'll storm and I'll storm and leave into a foul and I'll take all over you in my Eden and nep to the hunting and their lose score at home and need uce in your through the Gracias por ver el video 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 Medieval en Chile y fundador de parte fundamental de los Calendamaya, etc. Y fue muy interesante la conversa con los dos porque mis preguntas tenían que ver desde sus miradas, cómo organizamos el mundo ahora. Y la conversa con Italo estuvo muy interesante porque él terminó, o sea, estuvimos hablando de la producción artística y cultural en los tiempos de crisis y particularmente Italo, por supuesto, refirió al siglo XIV, la peste negra y hablamos del decamerón que hicimos en la República hace unas semanas atrás, etc. Italo terminó hablando de la danza macabra y de este ejercicio, de esta historia popular que luego se transformó en una narración de cómo la muerte invita a bailar y cómo para los medievales la muerte no era el enemigo. Había mucho más espacio, como ha sido en Latinoamérica la cultura popular. Ha habido más espacio para la muerte y para el enfrentamiento de la muerte. Entonces ahí te lo hablaba de que la muerte llega a hacerte preguntas. Y cuando baila contigo, los desafíos tienen que ver con hacerte preguntas y obligarte a repensar el lugar en donde estás. Y a mí, que fue parte de lo que hablamos también con Sergio Rojas, ¿no? Este momento en que nos obliga a pensar cómo llegamos hasta acá. Y nos obliga a pensar cuál ha sido el costo de llegar hasta acá. Pero, 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 pero no te parece. Se las mandaron con la combinación, o sea... ¿Cierto? Lujo de programa. Búsquenlo ahí, por favor. Búsquenlo va a encontrar esa conversación entre el filósofo súper contemporáneo, ¿ya? Experto hasta en los rayados, de la filosofía atrás del rayado de las murallas, literalmente, ¿ya? Eh, el malestar social y qué sé yo. Y por otro lado, el historiador o el experto musical en historia medieval. Oye, pero... ¡Qué lujo! Ahora, yo confieso, confieso, amores profundos, porque Ítalo fue mi profe guía de tesis en el bachillerato y Sergio fue mi profe guía de tesis en el magíster. Entonces, hay... ¡Sácate un profe guía! Sí, pues, ahí, a nivel. Entonces, me parece interesante lo que tuvieran que decir de este contexto. ¿Y no les parece que el mar hace preguntas parecidas a las que hace la muerte? O sea, el mar también es misterio, el mar también es lo desconocido. Es inmensidad. Está lleno de leyendas, ¿no? Donde el viaje definitivo se hace a través del mar. Y así sucesivamente. Entonces, ahí hay una confluencia, ¿no? Precisamente ahí Sepúlveda lo que hace es tratar de construir un relato desde algo que a los seres humanos nos resulta imposible, que es la inmensidad del mar. Si fuera talentoso como Serrat, haría una canción. Niños, por favor, silencio. Silencio, ¿está un momento mágico? En la radiofonía. A ver, Anto, Anto, esta es la otra Anto, perdón Anto. Esto no fue a mí, ojo. Digamos que Alberto tiene una hija que se llama Antonella, y no soy... Ahora viene lo que... Represión e ideología. Ahora viene lo que estábamos esperando a diez años. Alberto, dilo. Antonella, cállate. Antonella, ¿por qué no te callas? No te preocupes, Antonella, crecerás y tendrán vos. Y seremos millones. Y derrotarás al machito matriarcal de tu padre. Cuenta conmigo para eso, toca ya. No, fíjate que efectivamente... Ya, bueno, Anto, de verdad, no, en serio, en serio, por favor. No, con esa frase que dijo Pato, yo me quedé así como helado. O sea, porque es como un... O sea, me la puedo ir masticando por el día, por lo que queda del día. Entonces, nada, me rindo. Si fuera Serrat, haría un tema, pero no estoy a la altura. Bueno, pero yo tengo un tema que tiene que ver con lo que he estado pensando respecto a esto, respecto a mucho este momento. Podemos volver sobre eso al retorno del tema. Vamos a escuchar a Sting con Fragilidad. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 obra de arte, quizás en una situación distinta a la que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de Benedetti, que era tan poco predispuesto a ese tipo de performance, pero bueno, eso ha sido bien impresionante también, esas manifestaciones de cariño y admiración por el individuo, no solamente por el artista. Finalmente igual tiene que ver con el lugar desde donde escribes y la llegada desde una mirada muy internacional de la literatura de Luis Sepúlveda, especialmente la historia de La gaviota y el gato que le enseñó a volar, que se transformó en un excelente internacional, que tuvo películas, etcétera. Y él es un personaje, yo me puse a leer sobre él para este programa y no tenía muchos referentes, me impresionó su militancia política, bueno, él tiene un par de novelas, donde novela momentos, la que salió más o menos al mismo tiempo que esta, instala también esa mirada sobre la UP, que él señala que fue el momento más feliz de su vida, ¿cierto? Y el golpe, él fue militante comunista, después estuvo incluso ahí con los sandinistas en Centroamérica, después de que fue auxiliado, o sea, hay una historia que es muy interesante y que de nuevo yo creo que tiene que ver, o a lo mejor yo estoy monotemática, porque es mi manera de enfrentar la crisis, con el reconocer nuestra fragilidad. Por eso probablemente también puse Sting, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa o a quienes nos están escuchando esta cosa de que se te cae el simulacro de control con el que creemos que hemos vivido, y la vida que nos construimos, tanto en términos macro como en términos micro, ¿no? De yo hago esto y mi semestre 2020 va a ser esto, y voy a estar haciendo esto, y voy a ir a este lugar, y voy a viajar, y voy a hacer este curso, y voy a, bueno, en mi caso va a hacer un festival de cine que no fue, etcétera. Y cuando nos damos cuenta, la verdad es que somos muy frágiles, como los niños de Alberto, que nos está mostrando en este momento. En una lucha contra la naturaleza, encontraron un bicho, que están así en la fascinación entre el placer y el asesinato, que siempre el ser humano está en ese lugar con la naturaleza, entonces están jugando con una escoba que depende cómo la usen, ocurrirá o un incidente o un accidente. Bueno, la relación del humano con lo natural, ¿no? Es que esa, sí, pero efectivamente yo creo que a nosotros todos nos sorprendió mucho con la muerte de Luisa Pulga, efectivamente, que nos entramos de todas estas cosas que además parece que eran más sabidas en España en este caso que acá, o sea, allá hubo muchísima cobertura, de hecho, y sabían bastante de su vida, de su militancia, de su intensidad política, de todo aquello, donde quizás acá se manejaba eso, en la calidad del escritor que tiene cierto renombre internacional y que cierta cantidad de traducciones y poco más que eso, eso también fue un, ese encuentro con la persona es también parte valiosa muchas veces del momento del fallecimiento de los escritores, se entera de muchas cosas que son parte muy importante de su quehacer y de su vida. Bueno, pero también esa misma noticia vincula con lo que yo decía antes, ¿no? Desde cómo hacía el pato tener planes, estar pensando en el próximo proyecto, decidir que vas a volver a tu país, etcétera, y de repente la vida, que también involucra la muerte, se hace presente y nada, tantos planes hechos de escumas. Efectivamente, o sea, efectivamente yo tenía planes para que este año irme fuera de Chile por un tiempo, y eso, hoy día, o sea, la reflexión de aquello es inútil, no solamente es como, no, podría ser, no podría, o sea, es inútil, no tiene ningún sentido, hay que despojarse de toda pretensión antes que los dioses den autorización. Pero yo creo que ese es el gran ejercicio de este tiempo, ¿no? De abandonar la fantasía del ideal, y dejar de pasarlo mal y decir, pucha, es que a mí me gustaría, es que yo querría estar haciendo, es que esto debería ser así, y es como, debemos experimentar la grandeza del mundo y de Mañalich. El único que es capaz de domar la existencia es Jaime Mañalich, el gran macho alfa, el verdadero, nuestro Putin. Yo todavía estoy esperando a ver si muta y se transforma en buena persona, te lo juro. No, pero además, pero así ya, olímpico, así, bueno, el Ministerio de Educación lo hace todo mal, nosotros lo hacemos todo bien, ahora sí ya. Oye, presidente, sí, a ver, digamos, sí, sí, perdón. ¿Se acuerdan de esa cuña entrando a un auto diciendo que a él lo protegían poderes superiores? Sí. ¿Qué será? Yo me pregunto, ¿será el ocho terrestre? ¿Los Amazonas? No sé. El Sandro hizo el grito del terror, ¿viste? Sí, no, es impresionante. Oye, familia, ¿les parece si nos vamos despidiendo? Y dejamos invitados a nuestros auditores y auditoras a escuchar la República de las Letras. Librería Clepsidra. Librería Clepsidra. Compré libros por Clepsidra, me llegaron a la casa, así es que basta simplemente que se comuniquen a través de clepsidra.cl y ahí pueden encontrar los libros que quieran. Me llegaron unos libros rebuscadísimos, un poemario de Oliverio Quirondo, otro de José Emilio Pacheco, otro de Diego Maquella, así es que nada, Clepsidra, por favor, clepsidra.cl, para que los libros nos salven del naufragio, cuáles cachalotes. Si ustedes se preguntan cómo controlamos el tiempo es por Clepsidra, que es la que tiene en el tiempo. Eso nos permite, estar a esta hora de la noche con luz de día. Así es lo que pasa. Oye, la República de las Letras, de lunes a viernes a las 11 de la noche, con repetición de algunos de, más de los más de 300 capítulos que hemos hecho en 10 años. Un sueño hecho realidad. Imagínate. Y todos estos libros que nombró el Patricio tienen que ver con sus provisiones para hacer las lecturas domiciliarias que estamos haciendo también de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes va Patricio leyendo poemas. Sácate un director de un medio que en la mañana discute la actualidad y en la noche leje poesía. ¡Oh! Es una especie de manifiesto. Es como un manifiesto. Él lo es. Y los martes, jueves y sábado a las 20.30 estoy yo leyéndoles cuentos, contándoles cuentos. Yo les conté que una vez iba en el auto escuchando radio y de repente paso una radio y escucho que había un programa de literatura y era una noche. Y yo empiezo a escucharlo y digo, oye, bueno, el programa. Me encantaría hacer ese programa. Y era la República de las 20. Sueño. Tu sueño hecho realidad. Espero que al menos hayas tenido la elegancia, Alberto, de encontrar muy bueno lo que dijeron los otros y no lo que estabas diciendo tú mismo. No, no, no. Me di cuenta que era el programa cuando me escuché, pero lo que estaba escuchando de ustedes. Y dije, oh, este programa. ¿Cómo va a ser posible que exista? ¡Qué maravilla! Bueno, y así nos acercamos a nuestros 10 años de historia. Familia, ha sido un placer. Cuídense mucho. Oye, espera, espera, espera. ¿La próxima semana es el programa de los 10 años? No. ¿O no? No. Sí, pues. No, no, no. Faltan dos. Faltan dos. Uy, bueno. Pueden escribirnos en Facebook si quieren proponer... O te dice que aclare el punto. O te dice que aclare cuándo es el programa de los 10 años. Y además aprovechamos de agradecerle porque Teiza es el que sube esto. Los que están viendo esto por YouTube y lo están comentando, etcétera, es gracias a Cristiano Teiza, que es lo más grande. Oye, puedo, ahora que vamos a terminar, porque así devuelvo los libros que me pedí prestados para aparentar que... ¿Qué lees? Tengo un vecino que todas las semanas me los presta para aparentar, ¿sabes? Y ahora se los tengo que ir a dejar al departamento del frente, ¿sabes? Con mascarilla, sí, ¿sabes? Ok. Nos vemos. Cuídense mucho. Chaito. Chao. Chao, chao. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Chaito.